hola muy buena gente aquí estamos en un nuevo vídeo de fortnite y salvar el mundo en este caso y deciros que se ha filtrado el nuevo pack del club de fortnite la skin y todas las recompensas como veis en pantalla esta sería la nueva skin de este nuevo pack que se llama deimos y estará disponible el 1 de mayo para aquellas personas que sean miembros del club de fortnite a continuación voy a decir cuáles serían las recompensas y bueno gente una de las recompensas serían tres meses totalmente gratis de spotify premium lo cual está bastante bien y eso no es todo también van a conseguir acceso al modo campaña que en este caso sería la historia de fortnite que se llama salvar el mundo así que deciros para aquellas personas que estabais pensando en comprarse este modo no vais a tener acceso permanente a este modo que sinceramente es muy divertido porque vais a tener vuestras propias trampas para combatir contra los zombies y también vais a tener vuestras armas y vais a tener muchísimo contenido ya que soy nuevo otra de las recompensas sería un pico con dos estilos una mochila y una skin que también va a tener estilo y le voy a poder cambiar la cara de color verde una pantalla de carga un envoltorio para vuestra arma acceso al modo historia de fortnite como he dicho anteriormente también vais a conseguir mil pavos y el pase de batalla para battle royal y bueno gente eso sería todo decirme los comentarios que os parece la verdad que yo creo que está bastante bien dejar un buen like que siempre se agradece y nos vemos la próxima adiós